Hola que onda como están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Pau y te doy la bienvenida al canal. El día de hoy vamos a realizar esta salsa de aguacate que no le va a poder faltar a esos tacos que tanto nos gustan. Acompáñame a ver el paso a paso para que veas lo fácil que es hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Por acá tenemos ya nuestros ingredientes cortaditos que son estos aguacates y nuestro vaso de la licuadora. Lo que vamos a hacer es retirar con una cuchara todo el aguacate. Poco a poco redondeando toda la cáscara vamos a ir retirando este fruto tan sabroso. Y lo vamos a ir poniendo directamente al vaso de la licuadora. Van a ver lo sencillo y lo fácil que es hacerlo. Por aquí yo ya lo tengo. Y también vamos a agregar nuestros chiles. ¿Verdad? Los chiles dependiendo de la cantidad que ustedes toleren comer. Vamos a exprimir un limón. Esto nos va a ayudar para que nuestro aguacate no se nos oxide tan rápido. Y también le da un sabor delicioso. Vamos a agregar también sal y pimienta. Y un poco también de agua. En cuestión de agua yo recomendaría que fuese solo la necesaria poquita. Aquí integrando poco a poquito el agua. Para que no nos vaya a quedar tan aguado esta salsa de aguacate. Vamos a llevar a moler. Y ya que está molido, ¿verdad? Vamos a retirar un poco y agregamos el cilantro. Un poco de agua y seguimos moliendo. Para que se integre el cilantro. Y quiero que vean la consistencia que tiene esta salsa de aguacate. Como ves, está espesita. No está totalmente aguadita, ¿verdad? Y esto es por la cuestión que yo estaba midiendo el agua. Porque me encanta la salsa de aguacate espesita. Ya saben, si quisieran dejarla un poquito más aguadita. Pues es simplemente cuestión de agregar un poco más de agua. Y aquí te dejo esta salsa como para unos tacos. Para botanear con unos chips, con unos chicharrones. ¿Verdad? Esta salsa creme que nadie, nadie se resiste a la salsa de aguacate. 100% aguacate. Sabemos que hay otras recetas que nos engañan, ¿verdad? Sabiendo que pues no viene de un aguacate. Pero saben también deliciosas. Yo aquí les comparto la receta. Muchas gracias por compartirla. Y hagan suya esta receta para su familia. Yo sé que les va a encantar. Yo me despido. Mi nombre es Pau. Y te agradezco que me hayas acompañado. Y ya saben, nos vemos en la próxima receta. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!